¿Existe el misterio o es una farsa? A ver, el misterio... Es algo complicado, es algo que es real y a la vez es irreal. Puede ser real como puede ser real. Eso no lo podemos saber nadie, pero unos dicen que tienen pruebas científicas como cuando hay aducciones. Cuando hay aducciones no hay pruebas científicas. Nadie le va a hacer un cacheo anal a nadie y un cacheo... Porque si le han aducido o le han metido algo por el culo a alguien, no se puede saber. Eso tendrán que saber los ginecólogos o lo que sea, pero claro, no pueden saber que si le han metido algo tiene que haber sido un alien. ¿Cuál es la situación más extraña? Algo extraño que no te explicas, Diego. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de la muerte? Detrás de cuando una persona pierde la vida y ya no se despierta más. Esa energía se va como a un depósito. Esto es como un depósito. Esas almas se van a un reservorio. ¿A un reservorio? A un reservorio. Tú, por ejemplo, hay como un almacén. Esas almas, tú mueres. Esas almas van a un... Pero como los que levantan más que los guardan en depósitos. Van a un depósito. Y cuando van a hacer a alguien... Esas almas... Oye, ¿qué van a hacer... Juan? ¿Y cogen el alma? Un miembro de la familia nuevo. Yo que sé, un nuevo miembro. Pues esa alma se recupera y vuelve del reservorio. ¿Entonces crees en la recarnación, claro? No. Creo en el reservorio del alma. Vale, pero tú haces tú... Hace cuatro... Pero Diego, entonces tú hace cuarenta y cuarenta y pico años vienes del reservorio de una alma, tú. ¿De alguien que murió en Trichernet? Yo desde la época de los primates... Yo he ido y he vuelto del reservorio, pero... Millones de veces. Tú, personalmente, no me vengas con teorías, si tú has tenido alguna experiencia paranormal o que no la puedes explicar. Yo personalmente he tenido... He tenido muchas... Muchas gaitas en la cabeza. Fenómenos paranormales... Sí, he tenido... He tenido... Gaitas en la cabeza. Fábricas... Fábricas que me he metido yo. Fábricas... Que me he metido solo a las noches. ¿Solo a las noches? Me he metido así a... Fábricas... No sé a qué me he metido yo en las fábricas y escuchar al hacer butrones. Porque me he tenido que meter en una fábrica de una carpintería para hacer un butrón para coger un microondas viejo que había ahí. Y oía ruidos. Pero son... Eran ruidos no muy... ¿Cómo puede haber ruido si estoy solo? Vale. O sea, pasaste miedo. Pasé miedo, pero... Fue unos instantes solo. Tampoco... Pero te compensó llevarte el microondas. Compensó, compensó. Porque era un buen microondas. Eran de los primeros microondas que inventaron. Un microondas... Era un microondas que tenía un horno que te jagas. Grill. Con grill y con un buen horno. Era un horno y aparte era un microondas. Y era más grande que el copón bendito. Tú y yo hemos estado noches en el bosque de acampada muy misteriosas también, tío. Cuenta, Diego, cómo fueron las acampadas. Las acampadas fueron muy... Fueron muy buenas. Esas acampadas son... Son muy... Instructivas. Son muy instructivas. Estás tan tranquilo y de repente... Empiezas a ver de color amarillo todo y a color verde cuando estás allí. Parece que te han abducido siempre. Digo, ¿y en la magia negra crees? ¿En esas personas que te pueden echar un mal de ojo? En los vudús. Sí. ¿Sabes los andamios que se montan fuera para montar fachada y hacer revoco y todo eso, no? Sí. Vale. Pues yo estaba en el centro de uno y uno quitó una de esto, una plataforma y cayó todo, 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 la estructura entera de toda la fachada de la calle y yo justo estaba en el hueco y pasó por encima mío. Todo eso. El Rubén estaba con la máquina y se quedó blanco como diciendo la puta lo que la hallo para no matarlo. ¿Sabes? Entonces, yo al principio no me asusté. Me asusté más tarde. Entonces, esto es misterioso también porque es lo que quería decir. A lo mejor te pasa a ti algo en la obra y si no me explico cómo va a pasar esto. Todo el mundo tenemos fecha de caducidad. Todo el mundo tenemos la fecha de la muerte escrita. Pues yo creo que no. Sí, señores. ¿Querés en el destino? Escúchame un poco. Escúchame y haz caso a los profesionales. ¿Tú no crees las fechas de caducidad? Yo cuando me como un yogur caducado me duele el estómago. Claro, pero escúchame, Diego. ¿Y si tú crees que tu fecha es de aquí 20 años, por ejemplo, 30? ¿Y si ahora mismo que estamos en directo te da por saltar por la ventana? Tú eliges la fecha. Tú la estás eligiendo. Te viene en el destino ya de por ley. A ti te ha metido por el balcón es porque el destino ha querido. Mira, mira, va, mira. Otra buena. Otra buena. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Está colgada. Por ejemplo, estás hablando con alguien y estás pensando, va a contestar esto. Va a decir esto y yo voy a contestar lo otro. Pero eso ya no es un sueño. Eso ya está con él. Yo, este sí. Esto lo he vivido antes. Eso es un déjà vu. Y, en efecto, ha dicho esto y yo voy a contestar esto y va a pasar esto. ¿Eso te ha pasado a ti? Sí. Muchas veces. Muchas. ¿Y qué crees que es eso? Es un mundo paralelo. Hostia. Eso ya lo vamos a hablar. Luego eso ya lo vamos a hablar un poco más adelante. Amarcando los tiempos. No os vayáis que luego hablamos de un mundo paralelo, chicos, chicas. ¿Entonces crees que hay mundos paralelos? Hay mundos paralelos. Hay mundos paralelos. Hay un mundo entre que yo, que yo, soy yo, pero soy millonario. Y millonario y no soy humilde. Eres malo. Yo ahora soy pobre y humilde. O sea, sería como tu doble gemelo malvado de la dimensión. Eso es paralela. Con extraterrestres paralelos. Por ejemplo, como pulpo paralelo. Puede haber pulpos paralelos. Pero el ser humano no está aquí por casualidad. Y el meteorito que tiraron a la Tierra tampoco está por casualidad aquí. Nosotros venimos de otro planeta. Nosotros somos creados genéticamente por otro planeta, por otro, por otro. Por otra especie. Nosotros hemos echado aquí a la leche a un meteorito para limpiar esta basura de mierda que había aquí en la Tierra. Nada más que el que tiranosaurios y mierdas que no valían para nada. Las voces también se pierden por el espacio-tiempo. Tú, una voz que cuando estamos hablando esa voz no desaparece. Esa voz va recorriendo el mundo. Igual que las imágenes. Va recorriendo, recorriendo, recorriendo. Algún día te vas a encontrar a alguien meando en tu casa. O alguien, alguien... Claro, esas casas antiguas puede repetirse otra vez el momento. Las casas nuevas no, porque no había nadie. Y si las estrenas tú, con las casas viejas esa imagen puede volver a aparecer. Es bueno lo que acaba de decir. Esas psicofonías son ondas de radio orbitracionales, como se llama. ¿Cómo se llama? Orbitracionales. Diego, fantasmas o alienígenas. ¿Para dónde tiras 100% seguro? A los alienígenas que hay. Estoy 100% seguro que hay alienígenas. ¿Pero tú crees que están entre nosotros? Sí, efectivamente. O sea, viven con nosotros ya. Y están en el poder. O sea, Pedro Sánchez es una alienígena. Pedro Sánchez no. No, no te está hablando de... El poder que es el poder para ti. El poder que es. Pedro Sánchez no puede ser un alienígena. ¿Por qué? Muy guapo. No voy a hablar. Esto es un juego, amigos. Los mismos... Los mismos... Este es un juego, amigos. Este es un juego. Los mismos que nos crearon y nos metieron aquí. Todos los mismos que juegan con nosotros. Están jugando, señores. O sea, estamos como marionetas. Somos marionetas. Somos ratas del laboratorio. ¿Y cómo puede reconocer a un estrés terrestre que sea disfrazado de humano? ¿Cómo podría saberlo? No se puede saber. No, no. Espérate, Diego. ¿No has llegado a dudar de alguien? En tu vida, de alguien de decir, no me fíe de este tío. Este tío tiene pinta de ser algo... De extraterrestre, sí. Sí, sí. Sí, sí. He dudado de muchos, de mucha gente. ¿Pero por qué indicios te da? ¿Qué indicios te da un tío de eso? Son muy raros. Se comportan de una manera inusual. Se comportan de una manera... De una manera muy extraña. De una manera de superioridad pasmosa. De una manera de... Por ejemplo... Vas a hablar con él y te dan la espalda y se siente como superiores a ti. Estoy pensando, este tío no es de la Tierra. Este tío es un hijo de puta. Esas personas son extraterrestres. Estas personas son malas. Malas como la sarna. Esas personas intentan acabar con la especie humana. ¿Santiago Segura es un alienígena? Sí, sí. Ese personaje un día fui a saludarle. Fui a una discoteca. Fui a una discoteca y le vi en la discoteca. Y estaba hablando con dos... Gente que iba vestida de heavys. Dos heavys. ¿Tú cómo ibas? Yo iba muy mal. La verdad es que iba muy mal. Estaba medio cuerpo ya en el serbolio. Me dio cuerpo, Diego. Me dio cuerpo ya en el serbolio. ¿Y qué pasó, Diego? Pero cuenta, escúchame, Diego. Aunque estuvieras mal, te hizo un feo muy grande. Él quiere defender a Santiago Segura. Un feo porque yo le apreciaba mucho a ese hombre. Apreciaba mucho. Porque a ti te gustaba su cine. Me gustaba mucho. Y es más, me gustaba por Álex. Álex me enseñó un vídeo cuando empezó a hacer sus cortos esos. De Emilio. Sí, del ratón. Que tenía una rata. O no sé qué cojones tenía. A mí me gustaba mucho. Y fui a saludarle. Y me miró con una cara de asusto y desprecio. Que no me gustó nada. ¿Pero tú qué le dijiste para que te miras así, Diego? Hola, ¿qué tal? Y no me acuerdo muy bien porque... Soltarse y ir corriendo a donde los seguratas. Hostia. Y le dije que a mí nadie me deniega un saludo. Ah, él detrás de los seguratas escondido y tú dices... Él ya estaba en los seguratas, se fue para arriba y yo fui detrás. Y al final me fui. Y le dije fuera, tú a mí no me deniegas un saludo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Me amenaza? Él no sé si se acordará de... No sé, no creo que se acuerde. ¿Ya no quieres ver nada más en el cine de él, Diego? No, me gusta. Y más, cada vez hace peores películas. Sí, ¿no? ¿Las últimas no te han gustado? Hay mi padre uno, hay mi padre dos, hay mi padre tres. Este padre es una ruina. El tren destina Asturias. El tren destina Asturias con mi padre también. ¿Qué quieres que le haga? Pues quiero saludar al famoso. Quiero saludarle y decirle las cosas buenas. Hola, ¿sabes qué hago? Y darme un saludo. Y antes no había fotos para hacer selfies. Claro, claro. Antes no había esas mierdas. Y yo que sé, un saludo. Y oye, joder, es que encima me parece... Chicos, claro, me parece más bonito y tú lo que estás diciendo. Porque, o sea, no había móviles para molestarlo con un selfie. Solo querías hablar con él. Yo también hacía cortos como hacía él. Le quería comentar esas cosas también. Claro, eso está bien. Le quería comentar y no me hizo ni puto cais. Me rechazó así de esa manera. Le ha asustado. Claro. Y yo te de otra oportunidad. Si me quieres pedir perdón. Santiago. Escúchame, perdón. Diego, 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 Diego. Vienes aquí al día. Diego, Diego, Diego. Diego, Diego, aquí al canal de Pijama. Diego, Diego, escúchame. Escúchame las cosas. Por favor, que alguien, por lo en grande, que alguien grave este clip, que lo vamos a retuitear en Twitter a Santiago Segura. A ver si podemos conseguir que llegue y todo el mundo en Twitter que le dé retuit y que etiqueta a Santiago Segura en este clip. Diego, manda un saludo. Va por lo en grande, por lo en grande Axel. Que no se nos ve a ti a mí, por favor. Pero, venga, Diego, explica lo que pasó rápido. Resumió. Santiago, hace 20 años me rechazaste, me rechazaste, me rechazaste por... Yo quería un saludo tuyo, quería un solo un saludo y me rechazaste. Y saliste fuera, saliste donde los agulatas me rechazaste. Pero siempre hay... Siempre hay un motivo para la esperanza y un motivo para... Diego, Diego, pero explica dónde fue para ver si él se acuerda, claro. Hace 20 años, estando en el Bataplan, en Donosti, hablando con unos Jevis, yo te saludé, te saludé y... Y me ignoraste, me ignoraste y te asustaste. Te asustaste, no sé por qué te asustaste, pero yo soy una persona muy humilde, muy... Y muy buena persona. Te asustaste y te fuiste a donde los agulatas y me decepcionaste mucho. Me decepcionaste tanto ya, llevo 20 años decepcionado. No aguanto más. Y lo único que pido es un... Me pidas perdón, tío. Me pidas perdón por... Por este daño que me estás haciendo, porque yo te aprecio mucho y... Las cosas como son. Ya sabes, si quieres pedirme perdón, puedes pasar por el canal Peja Manay o pedirme perdón un momentito y sería el hombre más humilde y más feliz del mundo. Vale. ¿Entendido? Eh, perdona. La ha salido, el entendido la ha salido como medio llorando, eh. Sí, sí, sí. Se ha emocionado, eh. Se ve que está dolido con Santiago. Está dolido. Escúchame, te digo. Estoy muy dolido con... Te digo una cosa, Axel, que nos hiciera a ti y a mí eso estalone. ¿Cuál ha sido la aventura más mejor que ha vivido con Axel? Cuando iba a las 3 de la mañana por un puerto, por un puerto de montaña. Con una moto. Que recorrí 100 kilómetros sin querer para llegar a casa porque me perdí. Y ver a un viejo, alumbra ahí, alumbra ahí, con el foco de la moto ahí, que había visto algo, hay un bicho, algo. Y yo alumbrando ahí en la carretera. El viejo a las 3 de la mañana, en el medio del puerto. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un viejo ahí. Y yo alumbrando con la moto. Será un lobo o un zorro, será algo. Oye, Diego, ¿y eres de tener pesadillas tú? Yo cuando tengo pesadillas, luego me levanto y fiebre tengo. Pero esas pesadillas son porque he estado enfermo o algo. ¿Pero te acuerdas de alguna? Pero no me acuerdo. Tampoco mal. Yo de los sueños me acuerdo. Porque yo no me acuerdo mucho. Yo de los sueños. No me acuerdo de lo que he soñado nunca. Nunca me acuerdo de lo que he pasado nunca, Diego, de soñar. Yo me levanto a las 4 de la mañana. Acorda, acuérdate, Diego. Acorda, acuérdate, Diego. Me suelo acostar a las 8 o 9 de la noche. Me levanto a las 4 de la mañana. Ya se me ha olvidado. Fíjate que antes ponía pijama en ahí. Y se me ha olvidado hasta de poner a las 4 de la mañana pijama en ahí. Y se me ha olvidado.